Música Tomate, vente con nosotros Vente con nosotros a mil y un lugar Vente con nosotros Na 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 Y disfruta Ni na ni na na ni Y disfruta ¿Puedo subirme de paquete? Oh, espera, espera Espera, espera Ahí, vamos Vamos Toma ya Vale, 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 vale Pero dale bien, eh Sí, señor Sí, señor No Muñetero, loco Oh Qué grande Backflip Uff Ostras Vamos ahí Vamos allá Mete un salto guapo A lo Dios Cómo mola Uff Que hay gente arriba Hay gente por arriba Por aquí Ay, por la espalda Qué ruines No tendríamos que haber subido aquí No tendríamos que haber subido aquí Me voy a cubrir aquí abajo Cuando Estamos dos fuera Oh no, 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 no Ay Voy a morir Voy a morir Os quiero, gente Os quiero, gente Hemos muerto todos Tomate Tomate sigue vivo Tomate Aguanta Tomate Aguanta Scrap ¿Quieres llorar conmigo? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Le he perdido el toque al Fortnite Me está disparando Espera, espera, espera Espera, espera Espera Uff, le he dado Creo que sí le he dado, ¿no? Le he perdido el toque al Fortnite Mira, ahí hay otro Uno fuera Uno fuera Ice Ah, no recargues ahora No recargues ahora No recargues Quita, quita ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, la que estoy liando Con la construcción Toma Vamos ahí Asquerosa Alguien dispara Toma Uno Sale otra vez Toma Dos Dios ¿Estás jugando conmigo? ¿Acaso estás jugando conmigo? Me han dejado tonto Dice el Scrap Soy tu amigo ¿Estuvo guay? Claro que sí Sois todos mis amigos aquí Pero el pollo no es mi amigo Se acabó Hasta este pollo No, ese pollo no Exactamente Ese pollo no Ese pollo tampoco Fuera pollos Pobres pollos, ¿eh? Y mira el otro Con las manos Ahí moviéndolas Van de Tiritiri 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 Madre mía Total, psicópata Vamos Me voy a acercar, ¿eh? Los narices están No Corre ¿Cuántos quedan? No 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 Sí No Sí No Sí Sí, tomate Qué grande Vamos Mira que os voy a enseñar el Toad Mi amigo Toad Mirad Mirad Toad Es mi amigui Es mi amigui ¿Quieres decir algo, Toad? Claro, claro Nos vemos, gente En el canal Me parto Estoy mal de la cabeza, gente Pero bueno Ya lo sabéis ¿Cómo han pasado ahí? Ay, 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 ay No hay suelo Uy Vale ¿Y de aquí? ¿Aquí a dónde? No veo ¿Aquí a dónde? Por aquí ¿Y de aquí? Ah, por aquí ¡No! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Oh, una abeja Abejita Y la abejita Uh, cuidado con la abejita Uy, 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 uy La frutita Y la frutita Ay, qué rica la frutita Dios Eh, dos rojas Tres rojas Una, dos peras Tres rojas Dos peras Una banana Tres rojas Dos peras Una banana Una banana Una banana Dos bananas Tres bananas Cuatro bananas Cinco bananas Seis bananas Siete bananas Ocho bananas Hemos perdido otra vez Hemos perdido Hemos perdido Alito Deja de empujar al abuelo, eh Un poquito de respeto Un poquito de por favor No Quita Vamos a ver los globitos Un globito por aquí Un globito por allá Y no me van a tocar Ta, 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 ta Oh, no me lo puedo creer Pero qué ruines Pero qué ruines Pero qué ruines Se había pasado Y ahora sí que me van a tocar los globos ¿No? Qué ruines Era el primero o el segundo Qué vergüenza Me han timao Ay, que la lava está aquí Corre 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 No pares No pares No pares No pares La lava está aquí Corre Corre Plátano Un, dos, tres Respondo otra vez Un, dos, tres Respondo otra vez Un, dos, tres No pases Ahora sí Vale Vale Sigan Sigue 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 Vamos Trece puntitos No está mal Hexagonía Esta me gusta Vamos a hacer un agujero aquí Cuando se caigan Esperan Ja, 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 ja Soy el abuelo maligno De Fall Guys No No Tengo miedo No No Ay, mamita Ay, mamita Tengo mucho miedo Vale Gente Desearme suerte Sí Sí, gente Sí Ganamos Toma ya Sí No es Liman No es Limón Es Miguel Que llega al millón Vamos Toros Gracias a todos Ustedes Gracias a todos Por venir aquí Gracias a todos Gracias por ver el video.